Con más de 240 mil pies cuadrados de mercancía, Via Trading es uno de los líderes de venta por mayoreo en el país que se especializa en ventas de mercancía excesiva, liquidaciones y devoluciones de clientes que vienen de las más grandes cadenas de tiendas departamentales en los Estados Unidos. La mercancía que tenemos se vende inmediatamente. Nosotros recibimos alrededor, diría yo, de 200 trocas por mes. En Via Trading tenemos de todo. Electrónicos, ropa, calzado, cosméticos, juguetes, mercancía general, productos alimentarios, artículos de temporada, artículos en caja maestra, domésticos, productos de salud y belleza, muebles, herramientas, equipamiento industrial y mucho más. Tenemos desde mercancía de Overstock que estuvo en la tienda, no se vendió y viene acá a parar con nosotros por un precio muy reducido comparando con el precio original. Tenemos una variedad muy grande, pero también tenemos una variedad muy grande en de tiendas, muy, muy reconocidas. Sin orden mínima vendemos a todo tipo de compradores, grandes y pequeños, vendedores de swap meets, eBay, yardas, dueños de tiendas de descuento, subastadores y exportadores. Estamos abiertos a todos. No se necesita ninguna licencia para comprar y la mercancía está disponible por caja, paleta o camión. Puede venir a invertir unos 40 o 50 dólares o puede venir a invertir a comprar un trailer completo con nosotros. Docenas de camiones están disponibles desde nuestro almacén o desde centros de distribución por todo el país. Podemos enviar lotes desde locales más cerca de usted o le podemos llenar camiones de mercancía variada desde nuestra bodega. Ofrecemos servicio completo de exploración de contenedores o usted puede enviar sus contenedores con compañías de envíos con las que usted trabaja habitualmente. Recibimos mercancía nueva todos los días y le podemos ayudar a mantener su inventario fresco y atractivo. La mercancía es procesada y almacenada en nuestro edificio. Básicamente el beneficio que tienen nuestros clientes porque la mercancía es nuestra es que puede venir a beberla físicamente aquí en nuestra bodega y recogerla aquí de nuestra bodega. Tenemos una calificación de A con la oficina de buenas prácticas comerciales y lo que realmente nos hace sobresalir ese servicio que ofrecemos a clientes y nuestro equipo amigable que habla diferentes idiomas. Le asignamos su propio agente que le guiará a través del proceso, sugerirá mercancía que se ajuste a sus necesidades y le dará otra información útil sobre la industria y consejos de venta. Siempre escuchará una voz humana en el teléfono cuando llame durante nuestro horario de oficina y recibirá respuestas rápidas a sus solicitudes por correo electrónico. Tiene un agente especial dedicado, el cual se puede comunicar con ellos por vía telefónica o correo electrónico. Empezar con nosotros es fácil. Visite nuestra página web, llámenos o envíenos un correo electrónico en cualquier momento para ver lo que podemos hacer por su negocio. Hacer un pedido es fácil. Puede comprar en línea, por teléfono, correo electrónico o fax. ¿No está seguro de lo que busca? Llámenos y estaremos felices de ayudarle a empezar. Podemos también nosotros tratar de proporcionarles la información de la mercancía que está llegando. Esa es la idea, que estemos conectados. Nosotros sabemos lo que ellos necesitan y ellos también pueden estar siempre haciéndonos preguntas para ver qué es lo nuevo que nos ha llegado. Nuestras páginas web en inglés y español ofrecen actualización de productos, información de envío y precios, videos informativos, recursos de la industria e ideas y consejos para revender su mercancía. Usted también tiene la opción de chatear en línea con un representante mientras se encuentra en nuestra página web. Usted puede mantenerse al día de su cuenta, su historial de compras en línea y estar al día de nuevos productos y promociones. Aceptamos todos los métodos de pago, incluyendo tarjetas de crédito, PayPal, cheques, transferencias bancarias y giros postales. No importa dónde esté ubicado, podemos ofrecerle tarifas de envío muy competitivas a nivel nacional y prácticamente a cualquier país en el mundo. Es una gran prioridad aquí en Via Trading, este servicio hacia el cliente, desde todos aspectos, desde el momento que vienen y compran con nosotros, el momento que estamos recibiendo una cotización para su envío, hasta que le llegue la mercancía en un tiempo adecuado. En el área de Los Ángeles, también nos puede visitar y aprovechar nuestro almacén abierto al público. Simplemente venga a nuestro almacén en cualquier momento durante nuestro horario de oficina y regístrese en uno de nuestros kioscos de pantalla táctil en minutos. Después, usted podrá revisar la mercancía en el almacén y asegurarse de su calidad y de que complace sus necesidades de negocio. Los clientes pasan, primero se registran para tener una información básica de ellos. Recibirá una tarjeta de cliente para que pueda realizar el pago de forma rápida y fácil. Usted también estará invitado a mirar nuestro salón de exposición, tomar una taza de café y utilizar los kioscos de internet gratuitos para buscar precios o productos para ayudarle a decidir si un producto es bueno para su negocio. Una vez que adquiera su mercancía, simplemente cárguela y salga conduciendo o haga que se la enviemos. Como cliente, también tendrá la oportunidad de participar en eventos y rebajas excitantes. Todos los meses tenemos una subasta en vivo con paletas que empiezan en solo un dólar, el día de 300 descuentos con nuestros lotes más populares a precios increíbles y una rifa para regalos y mercancía gratuita. Además, cada día tenemos especiales en nuestra página internet y en nuestro almacén donde usted puede ahorrar hasta un 75% en artículos seleccionados. Desde su fundación en 2002, VIA Trading ha cambiado de almacén en cuatro ocasiones. Ahora podemos ofrecerle una variedad de mercancía como no se encuentra en ninguna otra parte en un almacén de más de 240,000 pies cuadrados donde puede estar seguro de encontrar artículos rentables para su negocio. No crea simplemente lo que le decimos, escuche lo que nuestros clientes dicen. Bueno, yo tengo poquito que empecé, es primera vez que vengo aquí a la subasta, estoy bien contenta porque me llevé una televisión por un dólar. Oh, mire, yo tengo ya ocho años siguiendo las de, se han cambiado de bodegas y las he estado siguiendo, porque encuentro buena mercancía y de ahí me estoy superando. Porque encuentras muchas ofertas que en días anteriores no las hallas, es muy diferente. He venido varias veces, tengo unos cinco o seis meses viniendo y la mercancía realmente es buena. También hemos aparecido en numerosos programas de televisión incluyendo KTLA, WB, KCAL9, KMBC y Telemundo. Aquí tienen lo que las noticias dicen de nosotros. We're in Vernon at VIA Trading. They specialize in handling department store returns and overstocked items, and then people buy them to start their own little businesses. Now, I know you're wondering, Gail, is that stuff name brand stuff? I have these shoes. Carlos Santana Kicks. Black and Decker, this is good stuff. Black and Decker, sensations, basics, pretty much, you know, all of the... You make any money just between me and you? Oh, I make a lot of money. Okay. I started with actually very little money, but one or two pallets just to test the waters to see, you know, what this is all about. And two years later, I have an outlet, warehouse outlet in Rancho Cucamonga. Maybe it's time to start your own business. Maybe you lost your job. Maybe you've got one member of the family working one night. Anyway, to help you get, maybe you don't have any of that going on, but you'd like to do some more with your money this year. That's why we're here at Via Trading. Visítenos en línea en persona o llámenos y aprenda por qué más del 90% de nuestras ventas son de clientes repetitivos y por qué hemos sido nombradas una de las empresas de más rápido crecimiento en el país durante cuatro años consecutivos. Esperamos la oportunidad de trabajar con usted y ayudarle a crecer su negocio. Su éxito es nuestro éxito. Via Trading, su parada para surtido excesivo y devoluciones de tiendas departamentales. Gilberto-Copte confirmation de la suitcase. Juntos en línea en persona o llámanos y le F*** enaniau. Seguirió de la especie de buen modo. Gracias.